los celulares de gama baja son los teléfonos más vendidos a nivel mundial sin eventos sin publicidades millonarias y lo peor de todo es que los fabricantes no le dan la importancia que deberían a estos dispositivos hola mis bros bienvenidos también sean bienvenidas las damitas que disfrutan de este contenido bueno aquí por el momento tengo a dos gamas bajas representando a dos gigantes por un lado xiaomi y por el otro a samsung pero de estos hablaremos en nuevos vídeos ya que hoy les hablaré de un gama de entrada de esta marca tecno y que está dando mucho de qué hablar con este modelo el tecno spark 10 pro esta línea que ha evolucionado bien en teléfonos de gama baja como usuario hay cosas negativas que le ha encontrado este teléfono como el sistema operativo el audio y también su memoria pero de ahí y del resto pues es un teléfono que trae más beneficios por ejemplo una memoria de 256 gigabytes que es muy grande para un teléfono de gama baja y en cuanto al sistema operativo es que no se sabe esta marca cuántas actualizaciones da a sus teléfonos a futuro incluso hay celulares que han salido con android 11 hace dos años y ahí se han quedado sin recibir actualización bueno esta se aprovecha de que aplicaciones como el whatsapp funcionan en teléfonos con android 5 sin problema así que el soporte de actualizaciones es casi nulo algo que no podemos decir del hardware que es todo lo contrario así que si buscas un teléfono con cámaras decentes buen almacenamiento batería y pantalla y no te interesa el tema de actualizar este tecno spark 10 pro es para ti el diseño es uno de los más premium de celulares de gama baja se ve sólido y estéticamente agradable y pues está inspiradísimo en los nuevos iphones es un teléfono grande por lo que su pantalla alcanza los 6.8 pulgadas es ips lcd con una tasa de refresco de 90 hertz el diseño es de ot y pues la resolución es full hd nada mal el diseño ya que la mayoría de celulares de esta gama casi siempre son con el notch en forma de gota el rendimiento llega con el chip elio g 88 de mediatek y este chip ha tenido una buena puntuación en pruebas ya que en antutu alcanza 250 mil puntos así que el rendimiento de sobra para un teléfono barato y que viene con 8 gigabytes de memoria ram que se puede expandir hasta 13 gigabytes usando la memoria interna la cual viene en versiones de 128 y 256 gigabytes y se puede ampliar con micro sd eso sí y aquí viene un punto algo negativo y es que la tecnología de la memoria interna es emmc que es inferior a las ufs pero no nos olvidemos de que es un dispositivo de gama baja así que si tu anterior teléfono usaba memoria ufs vas a notar la diferencia sí o sí viene con android 13 montado con la capa ios por lo que dará un buen funcionamiento sin problema por unos dos años cámaras tiene una cámara dual la principal es fabricada por samsung es un sensor de 50 megapíxeles cuenta con autoenfoque pero no tiene estabilización digital ni nada de esas cosas la secundaria es para el desenfoque de retratos en el frontal cuenta con la mejor cámara delantera ya que es la misma que usa samsung en sus celulares de la serie a y es de 32 megapíxeles así que este vídeo llega a grabar incluso a resolución 2k tanto con la cámara principal o con la cámara frontal la batería de este teléfono pues funciona con una capacidad de 5000 miliamperios tiene una carga de 18 vatios que la llena al 100% en más de una hora adicional trae un solo altavoz y su audio es algo deficiente cuenta también con un lector de huellas dactilares es recomendable pues si estás acostumbrado a estas gamas es una alternativa con un buen almacenamiento a bajo costo pero si has usado celulares de gama media o de gama alta aunque sea anteriores no te lo recomiendo para nada su precio es tentador para un teléfono con ram de 8 y 256 gigabytes ya que se lo encuentra desde los 140 dólares y bueno hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado que te hayas informado y si estabas pensando en comprar un celular barato pues esta puede resultar una alternativa no ya sabes métele un fuerte like al vídeo suscríbete sigue pa'lante pa'lante como un elefante yo soy vic hasta la próxima adiós chao chao